Música Bienvenidos a Tecnolandia, una ciudad de robots Mi nombre es Guzzi y... No, 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 tú no eres Guzzi, yo soy Guzzi No, tú eres Beto No, él es Beto Sé que esto parece confuso Déjenme contarles lo que sucedió Todo comenzó en lo de nuestro amigo el Capitán Misterio Quien recientemente había dejado su profesión de ilusionista para convertirse en comediante Y le dije, señora, esa araña no me araña Soy increíble ¿Qué es esto Capitán Misterio? Oh, esto es una caja oriental Uno de los objetos más misteriosos dentro de mi tienda ¿Qué hace? No lo sé, creo que no funciona ¿Podemos quedárnosla? Claro, tengo muchas Ahora, con su permiso, debo abandonarlos Un artista debe prepararse para su función Nos dirigimos a mi casa a jugar con la caja misteriosa que nos dio el Capitán Misterio Cuando sucedió lo imposible Abracadabra, pata de cabra La caja funcionó ¿Qué fue eso? No estoy seguro Creo que fue esa caja Beto, estás idéntico a mí No, Guzzi, no estoy idéntico a ti Tú estás idéntico a Terry Esto es terrible, Beto Me convertí en un perro ¿Y dónde estará mi cuerpo? Esto es vergonzoso Debemos volver rápido a lo del Capitán Misterio ¡Qué simpático nuestro perro parlanchín! Bien dicho, hijo Capitán Misterio nos dio otra de sus cajas misteriosas No voy a decir que funcionó todo a la perfección Pero finalmente todo volvió a la normalidad La normalidad de Tecnolandia, claro